Gracias a todos los que van a disfrutar de la música típica panameña, la música que sigue siendo la número uno de la música típica panameña. Mañana estaremos en la Feria del Tigre de San Lorenzo, en la provincia de Veraguas. Ruge, el temible Leamos Gallera con la primera melodía de esta noche en el Jorón Campestre. Ruge, el temible Leamos Gallera con la primera melodía de esta noche. A través de la República, aquí está el Pueblito de los Recuerdos. Ruge, el temible Leamos Gallera con la primera melodía de esta noche. Ruge, el temible Leamos Gallera con la primera melodía de esta noche. Ruge, el temible Leamos Gallera con la primera melodía de esta noche. Ruge, el temible Leamos Gallera con la primera melodía de esta noche. Ruge, el temible Leamos Gallera con la primera melodía de esta noche. Ruge, el temible Leamos Gallera con la primera melodía de esta noche. Ruge, el temible Leamos Gallera con la primera melodía de esta noche. Ruge, el temible Leamos Gallera con la primera melodía de esta noche. Ruge, el temible Leamos Gallera con la primera melodía de esta noche. Tu cariño, tu cuerpo, tu laica forma de hacer el amor Este granito de sal que me hace una herida en mi corazón Voy a tener que marcharme del pueblo a donde nunca me cansa el esfuerzo Voy a tener que marcharme muy lejos y mi perrito se ha vuelto un infierno Voy a tener que marcharme del pueblo a donde nunca me cansa el esfuerzo Voy a tener que marcharme muy lejos y mi perrito se ha vuelto un infierno Voy a tener que marcharme muy lejos y olvidar el sabor de tu presa Voy a ter que marcharme del pueblo a donde nunca me cansa el esfuerzo ¡Vaya chiva! ¡Ey, ey! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Circuita de la mamá! ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 ¡Y así se le da comienzo! ¡Al festival bailable! ¡En la llana abajo! ¡En los Pozos! ¡Allá sale el montañero! ¡Y a través de República! ¡La Campeona! ¡Ruje Leona! ¡Ruje! ¡Gracias! 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 ¡Voy a terminar que apartarme del pueblo, mas donde nunca me falté el pueblo! Voy a tener que marcharme muy lejos Para olvidar el sabor de sus besos Voy a tener que marcharme muy lejos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!